Amigos, bienvenidos a un nuevo video, un poquito, no sé por qué tengo la gorra un poquito, ahí estamos, ¿no? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a empezar a jugar con todo el abanico de posibilidades que nos da modo carrera haciendo un rico invento. El otro día en un capítulo de Elvir Goncho, el cual dentro de poco voy a anunciar un cambio de nombre. Sí, lo que pasa es que la vengo rompiendo en FootChampion. No me seguís en Twitch, en la descripción tenés mi canal donde hago directo todos los fines de semana de FootChampion. El tema, como te decía, es que estaba en modo carrera tratando de buscar en la Liga Mexicana jugadores con experiencia, jóvenes y demás y vi el poderío, los nombres, las medias, la trayectoria y experiencia que hay en muchos de los jugadores que están en la Liga Mexicana y me pregunté, ¿por qué nunca me salió Messi? No, me pregunté, ¿qué pasaría si estos equipos jugaran la Copa Libertadores? Dije, voy a poner los mejores del último torneo, del torneo mexicano en la Copa Libertadores, lo simulo y... no. FIFA no te deja meter equipos fuera de la Comebol Libertadores y me quedé con las ganas. Pero, a raíz de eso, surgió un invento. Me encargué de traer los mejores equipos de todos los países de FIFA disponibles para hacer una gran liga y ver quién es el mejor equipo de América, desde Ushuaia, Argentina, hasta el norte. La tierra de Donald Trump. Por eso, amigos, antes de comenzar, el compromiso es que todos deben darle like y suscribirse, que es gratuito, no cuesta nada y Acevita lo ayuda a seguir creciendo. Bien, amichis, bien. Como lo ven ahí, tengo el escudo de independiente. Hay nuevo nombre en raíz a lo que vengo jugando en FUTCHAMPION y la gente en el chat me empezó a llamar SEBASDIOLA. Por Guardiola, porque mucho pin, 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 pin. Lo importante, por lo que todos vinieron acá, es por este torneo mágico. Un torneo soñado que incluye equipos de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, los mejores de Brasil, los mejores de la MLS y creo que no me estoy olvidando nadie. Elegí independiente, el cual dije que este primer periodo no haya transferencia de jugadores y el equipo es este. No va a tener transferencias independiente, no va a tener transferencias nadie. Vamos a ir simulando esta super liga de comienzo a fin y vamos a ir viendo qué resultados locos se dan. La temporada va a comenzar, el calendario ya está listo y la primer fecha independiente, nada más y nada menos, la tiene contra Tigre. Yo de verdad, mirá, antes de empezar, tabla en cero. Si me decís uno de los candidatos, yo creo que River y Boca van a estar ahí arriba, pero creo que Tigres no puede bajar de un puesto 5. Gremio me parece que también va a andar por ahí. Yo te doy River, Boca y Tigres. Esos tres, antes de comenzar me gustaría que ustedes se las jueguen. En cuanto a media, deberían ser ellos. Vamos a ver cómo termina esta liga. Atención que se viene la primer fecha. Ahora, visitantes, viajamos a la ciudad de... no sé dónde está. Si está en Ciudad de México, se viene primer simulada. Obviamente no va a haber simulada de todos los partidos. Vamos a ir simulando de a dos, tres partidos y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la tabla. Primer partido, Tigres no se rucha. Era obvio que nos iba a hacer ruchar. Vargas, Dueñas, 2 a 0, Independiente. Se nos pelea, el descenso pega en el palo. Cuatro de los del fondo, dos son colombianos. A ver arriba, hubo goleada. Hubo goleada, mirá Núñez. 4 a 0, San Lorenzo, Buenos Aires y Tigres. Bueno, recién comienza. Vamos a ir a calendario. Vamos a simular contra Los Ángeles Galaxy, que es muy posible que me pistolee. Simulame tres fechitas. Chicos, de verdad, Independiente está desmantelado. Contra Los Ángeles Galaxy. Equipazo, muy bien armadito. Se viene contra el pincha. Deberíamos ganarle. Deberíamos. Y se viene uno de los equipos chilenos. Deporte Núñua. Primer fecha. Ganamos 1 a 0. Se festeja fuerte. Ya tenemos tres puntos. Perdimos 1 a 0 contra Estudiantes. La que los remil parió. Y a ver acá. Ganamos 4 a 1. Atención, sorpresa. Puesto número 5 para arriba, te lo firmo ya. Puesto primer pantalla, te lo firmo también ahora. Te lo firmo también ahora. Newells. No. Boludo. Núñez. Núñez, que es River. Me lo dije antes de que comience. Primero y segundo. San Lorenzo. Tinei, deberías aprender un poquitito del modo carrera. Porque tu San Lorenzo no es tan fuerte. Atlético Nacional. Papuchi. ¿Qué dirá mi amigo con Rajen? Se viene. Duro. Durísimo este, eh. A ver qué más acá. Vamos a simular con los dos mexicanos. Simulemos con los dos mexicanos y volvemos a analizar un poquito con pelota para Cruz Azul y América si sacamos 4 puntos, 4 puntos de Escorcho Champagne. Dale, 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 Rujú. Dale, 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 Rujú. Dale, dale, Rujú. Dale, dale. Perdón, perdón, perdón América le ganamos y Cruz Azul Un punto lindo Cuatro puntos, no estamos mal Vamos remando, nosotros vamos remando Bien, no está mal, pero ya River nos sacó seis puntos a Independiente Pero si Racing recién estaba abajo de todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Racing? Mira Tigres, te lo dije Miralo a Viñasur que es el querido Colo Colo donde está, muy bien Y el Pincha también Ahí y abajo Niunoa, Atlético Nacional, América de Cali Guadalajara, Deportivo Cali Millonarios, los colombianos Escuchen una cosa, ¿qué están jugando? ¿Con el freno de mano puesto? Barbosa lesionado, Barbosita lesionado Tengo que meter mano acá Va por Gastón Silva Y a ver la tabla de goleadores Bien, el Licha, siempre moja el Licha A nosotros también, como Independiente De Chilena, siempre Fernández, Zitanich, Prato Paredes, Borré, bien Bueno, Domínguez Miralo a Cecilio Domínguez ¿Quién terminará goleador? Yo con una ficha por el Licha López Me hubiese gustado decirlo Antes de que empiece a grabar Pero yo ya dije el pronóstico de los equipos Atención Este partido lo quiero ganar Bien rojito Bien A ver cómo está la tabla Independiente Sigue primer página bien River Buenos Aires Tigres Apalalaño Uñoa Universidad de Chile Es una flanera en el fondo hermano Partido clave contra Gremio Que viene sexto Misma cantidad de puntos que Independiente Rojito Este es clave Nos gusta ganar a los brazucas A nosotros Libertadores de América A ver A ver A ver 0 a 0 Bueno Bueno no está muy contento con el partido Ah bueno el partido si Ponele dijo Vamos ahora a simular tres fechas Vamos a ver los tres partidos que nos quedan Próximos Y vamos a ver Cómo viene la tabla Ya aproximándonos a la mitad del torneo Vamos a simular Frente a Guadalajara Las Chivas Y frente a Acá Vamos a ir acá Al día previo Al Internacional de Puerto Alegre Internacional ¿Por qué dije? Internacional Todavía no lo sé A ver Atención Millonal No Contra Deportivo Cali Independiente Ganó 2 a 0 Bien Y este es picante Este es picante Ganamos 2 a 1 Bien rojito Bien Quintos Hay que poner Un poquito más de huevo Quedan poquito más de la mitad El clásico de Los Ángeles Lo ganó Los Ángeles El clásico de Cali Lo ganó Nacional Partido contra Inter Hay que ir a Brasil La atención Me gusta ir a Brasil y ganar Pero Es picante este Inter Es picante Un empate Te lo festejo Celanova Y Formido Me senté En 2 Pinocho Lo que me dolió esta derrota Y claro Inter no solamente me gana Entra en el top 4 Vamos Vamos Lo bueno es que Racing no me puede pasar De momento Está a 3 puntos Pero me duele Me duele Un empate de Brasil Hubiese sido clave A ver acá Se viene San Lorenzo Almagro Este partido Lo quiero Lo quiero vivir De la misma forma Que lo viví antes Somos locales Frente a San Lorenzo Almagro Tinelli Frente a Sebastiola El partido Sale 1 a 0 Con gol de Domingo Blanco Se lesionó Piatti Que para mi Lo pagaron caro Linda viadita en la cola Se comió San Lorenzo Bien Seguimos ahí Los de arriba Mirá boludo Núñez y Tigre Ganaron todos Empataron uno Vamos a simular hasta la previa de River Previa de River A ver A ver Atlético Nacional A ver como salimos con Atlético Nacional Le pido por favor 3 puntos Que se viene derrota probablemente Ganamos 3 a 7 hermano Que bien que está este rojo hermano Pusineri Correte que viene Sevita Muñeco Gallardo Vení que quiero rivalizar con vos papá Somos locales Locales Te pido Este me va a soplar el ojete de una forma Viene de empatar Ganar Mirá lo que mete Gole Te pido Un empate Lo festejo Vamos rojo Bien papá Clave Amigos Pidan 3 deseos Que Sánchez Minho Metió 2 goles Me toque Messi Volver a ser elite Y que Independiente Clasifique a la Libertadores Independiente A 2 puntos De la 4ta posición Atención con esto Se vienen 2 clásicos De la MLS Mucho viaje A ver No 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 vi nada No vi nada No, no, no quise ver No sé A ver Atlanta Ganamos 3 a 1 Bien Se festeja Muy importante No dejar puntos 3 puntos adentro Y a ver acá Y a ver acá Si pido por favor Si sumamos 6 de 6 Me muero La puta madre Viejo Ah no, 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 no Ah no, 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 no Tigres Está gallineando O me parece A ver amigos A ver Se viene Bokuchi A ver, a ver A ver, a ver Es difícil Es difícil 0 a 0 Se festeja hermano Puntazo eh Quedan 6 partidos Nada más Estamos en la última posición La reputísima madre Con los mismos puntos que Los Ángeles Que nos ganaron cuando lo cruzamos A ver Jugamos contra Monterrey Que viene Arriba nuestro Hay que ganar hermano eh Hay que ganar Si o si Ay, 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 ay Se nos caen gustos ahora Tractorcito de mi vida Ganar es importante Rojo eh Pero No, no está mal No está mal A los 83 Cuna rota Se solicita La presencia De Independiente En la primera hojita Bueno Estamos pagando Y se viene Clásico Frente a Racing No puedo perder Como puede ser Que sea día de partido Y estemos Cansaditos Como puede ser Se viene Racing Hermano Vamos viejo eh Hoy hay que ganar Los Clásicos Se ganan viejo Los Clásicos Se ganan Bueno no está muy contento Con el partido Bueno el partido Si ponele Dijo No está mal No está mal Empatamos con River Empatamos con Boca Empatamos con Racing No le ganamos No le ganamos a uno Pero Tampoco perdimos Es como el meme Viste No está mal River con todo el respeto Del mundo No se te puede escapar Acá también Sinceramente A Boca lo veo complicado Tigres está medio ahí Deberías ganarla Digo deberíamos Porque en la vida Hubo sorpresa Y acá Puede ser que también A ver Calendario Vamos a simular hasta ahí Últimas cuatro fechas A ver si Independiente Accede a la primer página Veremos quién es El mejor equipo De América Según esta liga Donde participaron Los mejores equipos Del continente Disponibles Porque me hubiese encantado Que estén los uruguayos Pero están solamente Dentro del modo Copa Libertadores A ver Con Santos Vamos ahí por orden Vamos por orden Empatamos también A ver Jugamos contra Las próximas tres fechas Son dos colombianos Venían en el fondo Ganamos cuatro a uno Sigamos en el orden cronológico Contra El Profe Ola Ganamos dos a uno Bien Y Millonarios Ganamos dos a cero Debimos haber entrado En la primer Sexto Núñez campeón Boca segundo Tigres tercero Racing Cuarto Muy bien Monterrey Y muy bien Independiente Ey Algo en defensa de Independiente De los seis primeros Independiente es el que Menos equipo tiene De verdad lo digo Lo de River Es monstruoso Y quien fue el ultimo No 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 Lo del fútbol colombiano Me llama la atencion Poderosamente Amigos Espero que les haya gustado Esta simulacion La liga de los mejores equipos Dentro del juego Una lastima Que no haya equipos De Paraguay De Uruguay Y de otras ligas Porque lo hubiese hecho Espero que les haya gustado Like Suscribirse Y no olviden Que es gratuito Suscribirse Activar la campana Y dejar su like Chau